Bueno, queremos compartir con todos ustedes una información que nos tiene muy contentos y muy animados. El Juzgado V Administrativo de la Ciudad de Bogotá admitió estudio de tutela en favor del páramo de Santurbán. ¿Qué busca esta tutela? Que el ecosistema de Santurbán sea reconocido como sujeto de derechos y que sean reconocidas las responsabilidades del Estado con relación a su cuidado, a su protección y a su conservación. Bueno, asimismo estamos pidiendo que se tutele el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente sano, a un entorno saludable, al respeto por las afluentes hídricas de toda la comunidad que reside en el entorno del páramo de Santurbán y que es beneficiaria de sus servicios ecosistémicos. 2.5 millones de personas dependen del agua que regala generosamente el páramo de Santurbán. Entonces es una noticia que nos emociona, que nos anima y que nos invita a que la lucha por este páramo, por este ecosistema, es una lucha que sigue cada día y de la cual cada ciudadano que lo desee puede hacer parte de este proceso en calidad de coayudante o tercero interviniente. ¿Cómo lo hace? Llenando un formulario que ya estamos circulando por las redes sociales o dirigiéndose directamente vía correo electrónico al respectivo juzgado. Esperamos que la justicia colombiana siga siendo la gran aliada de la defensa del páramo de Santurbán y de todos los páramos de Colombia. Defender Santurbán es defender a todos los páramos, es defender el agua, es defender la vida y es defender sobre todo a las próximas y futuras generaciones.